Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti. Balearia. Para hoy Melilla se esperan cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios o ligero descenso de las mínimas que podrán superar los 22 grados y máximas que podrán alcanzar los 28 grados. Vientos de levante. Vientos de levante.